Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Uribe Ska Yo soy Uribe Sjota ¡Nuevo fondo! Casi nuevo, quiero decir, porque es un poco como que recuerda... Hemos reutilizado, hemos reciclado un poquito de nuestro fondo anterior Todavía no está terminado, la verdad Tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que hacer muchas cosas todavía en la casa nueva Pero... ¡Ahí va! Bueno, lo importante es que ya estamos aquí, ¿eh? Sí, eso es lo importante Y ya estamos aquí haciendo además un vídeo muy especial, cariño Que a mí me hace ilusión hacer porque hay que contar la historia de este vídeo Os cuento, nuestro aniversario fue el 24 de agosto Que hicimos 3 años, 3 años de relación ya Penitencia Pero para ahora mismo, a día de hoy, ya ha pasado un mes de esto Porque no tuvimos tiempo para grabarlo antes por todo el tema de algún aceto En esta cajita, yo hace justo un año, en el aniversario del año pasado Yo se la di a cari Y le dije, cari, si duramos juntos hasta el año que viene Entonces puedo abrir esta caja Mientras tanto, a no ser que yo me muera o que lo dejemos antes Tiene que pasar un año desde que yo te la di para que tú abrieras esta caja ¿Y qué hay en esta caja? Diréis Dentro de esta caja hay muchos recuerdos, muchos momentos Muchas cosas que marcaron momentos nuestros Cosas grandes no pueden ser Cosas grandes no son Son cosas pequeñitas, pero son muchas cosas que yo hace Simbólicas, ¿no? Simbólicas, sí, porque no hay nada tampoco de valor Pero hace justo un año yo metí todas esas cositas aquí dentro de esta caja Y hoy, después de un año y un mes y un par de semanas Vamos a abrirlas con vosotros en directo para que veáis Qué es lo que hay dentro de esta caja Es que ni recuerdo lo que metí aquí dentro Mira, tú no recuerdas nada, pero yo lo que sé a ciencia cierta Es que esta caja tiene olor Huele mucho Huele muy fuerte Yo creo que hay algo dentro que se derramó Cuando hicimos la mudanza Porque estuvo un año en casa y yo no me di cuenta que oliera nada Pero cuando nos mudamos a esta casa Y yo saqué esta caja y la guardé en el armario Dije, Dios mío Ahora veremos de qué es Pero quiero que ahora mismo paréis el vídeo Y vayáis a los comentarios Y digáis a qué creéis que huele la caja Y a ver quién acierta Bueno, ¿estás preparado para abrir la caja un año y medio después? Sí ¿Estás preparado? Voy a abrirla, pero no voy a mirar Ten cuidado con la foto, porque esta foto es súper bonita Bueno Venga, que me pones nervioso Yo, que es mi regalo, no el tuyo Es que parece que es tu regalo y es el mío Señora, déjame Vale, como veis aquí pone Cásula del tiempo No sé si lo laís, pero bueno Pone abrir el 24 de agosto del 2020 Y esto lo escribí yo el 24 de agosto del 2019 No estamos 24 de agosto del 2020 Pero, bueno Me estoy aburriendo, Dios mío Muévete, señora, que quiero abrir la puta caja Estoy muy nervioso, estoy muy nervioso por abrir la caja Vale Pero que la voy a abrir yo, no tú, que es mi regalo Vale, pero escucha Tienes que abrir la caja ahora, pero no puedes mirarla Tienes que ir sacando de uno en uno hasta la caja que hay dentro E intentar acordarte de por qué están ahí dentro, ¿vale? No puedes mirar, no puedes mirar Solo puedo mirar yo Es que además, al ser cosas, regalos simbólicos Puede ser que tuvieran un simbolismo muy importante para nosotros hace un año Claro Y que hoy en día Acordarse de por qué Sí, sí, exactamente ¿Tú crees que te vas a acordar de todo tú? Que lo metiste por algo No lo sé, no lo sé A ver, voy a coger una cosa Y voy a dejar la caja aquí Y voy a tocar esa caja La primera cosa es como muy... Uy, por favor Mira que no lo encontraba Pero la gente sabe qué es esto Porque parece un bol Igual en pantalla no se aprecia Porque mira, esto tiene aquí como una rosca ¿Sabes? Y esto tiene aquí unos agujeritos ¿Y para qué es esto? Esto es para que en la ducha enganches esto Y esto te lo metes en el ojete Y sale el agua por aquí Para hacerte una lavativa La verdad que lo usé una vez Pero no lo usé más porque no me gusta Como un aumento práctico, ¿no? Bueno, siguiente cosa Bueno, el siguiente El que estás cogiendo ahora mismo es el regalo más egocéntrico de todo ¿Una foto tuya? Efectivamente Es una foto de mi Gary que pone Tu ángel Este es el regalo más egocéntrico que hay dentro de la caja Es una Polaroid Una foto de esta de Polaroid En la que me he pintado un poco el cuerpo por encima Este es el cuerpo que yo querría tener Y te la puse Te la puse Rollo, si me dejas y abre esta caja Mira lo que la estás perdiendo Por cierto, le han borrado la cuenta de Instagram a Mikari Por enseñar el rabo en mejores amigos Así que por favor No lo enseñé, no, perdón Era una foto pixelada pero se ve Era una foto pixelada que yo he visto fotos mucho peores Por favor, me borraron mi cuenta de Instagram Nunca os he pedido nada O sí A veces, pues ya Me llamo Free Chujota Lo voy a dejar por aquí en grande, enorme Aquí, gigante Free Chujota Y yo, obviazca, más pequeñito Pero Free Chujota, por favor Ok, pues necesito allí Necesito vuestro feedback Necesito vuestro amor En cada contestación A cada historia que subo Así que, porfa, seguirme Ah, vale No me acordaba de esto Por eso es que venían con unas tarjetitas Que tú tenías que ir metiendo Como los deseos Que quieres para esa otra persona Entonces vais recogiendo también Los deseos que tú tienes para mí Deseo, pone aquí Te deseo que logres todas tus metas Y pone ahí ¿Empezado o terminado? Y tú tienes que señalar empezado Yo aquí he señalado He empezado O sea, todavía no he logrado todas tus metas Pero está empezando Y yo te lo deseo a ti ¿Vale? Muchas gracias amor ¿Te has gustado? Sí Aquí está el culpable de todo No se puede enseñar eso Quiero ver si está roto Sí se puede Se puede, no es nada Es un frasquecito de ambientador Está abierto Está vacío por aquí O sea, se derramó todo No, se ha evaporado Es que está abierto Se ha rajado, tío Es que se ha roto Se ha rajado, ha explotado Es que, uff Esto es un cóctel molotov Oye, no, no, no A ver, hay una tarjetita Que ahora no pone te deseo Ahora pone Quiero conseguir Quiero conseguir A ver ¿Qué quería conseguir hace un año, un mes y una semana? Quiero conseguir que nunca haya malos momentos ¿Qué es mi vida? ¿No estás de acuerdo? ¿Y por qué no lo intentas amor? Uy, hija de puta Ah, vale Ya está, ya me he acordado Bueno, esto que ha metido aquí Es la base de un amiibo Sí Que está muy mordisqueado Y esto nos recuerda a una etapa donde el perrito era pequeñín Y lo mordía todo Y tú lo pasaste muy bien Y disfrutaste mucho de la paternidad O sea, que esto es una etapa en la que todo lo que yo tenía Acababa roto O sea, es una prueba de cómo Una tontería en un momento dado Te puede amargar la vida, la existencia Y la ves con el paso del tiempo Y dices La recuerda hasta con cariño ¿Verdad? Bueno, la verdad es que no Bueno, hay otra tarjetita que pone Queremos conseguir No quiero Queremos O sea, se supone que lo que yo lea aquí Debo de quererlo yo también ¿No? Ajá Queremos conseguir Ser famosas internacionales Por ejemplo, ¿no? Y empezaron Uy, ¿esto qué es? ¿Te acuerdas? No Esto es un chisme que hace unos años se llevaba mucho Que se supone que tienes que ponerlo en un dedo O no sé Esto lo tenías tú desde antes de conocerme a mí ¿Sí? Sí Y estabas todo el puto día con esto Estabas en eso todo el día con esto O sea, me acuerdo del aparato Pero... Todo el día con esto Pues ahora volveré a estar todo el día Es que hipnotiza, en verdad Vale, hay otro cartelito que pone Quiero conseguir Léemelo Un futuro a tu lado y un corazoncito ¡Oh, no! He empezado ¡Qué mono! Es que, de hecho Esto ya tendría que poner terminado Bueno, no Bueno, terminado No, por favor A ver, un futuro a tu lado Hace un año es hoy ya Como ahora mismo A día de hoy tenemos un futuro Tenemos un presente Tenemos un presente Que es distinto al futuro del pasado Vale, hay otro cartel Con otro queremos conseguir Queremos conseguir Que pone Que lo nuestro dure siempre ¡Ay, de verdad! Esto es la super pop Eras una niña de 16 años Diciendo ¿Qué pongo? Sí soy Que soy para siempre Que debe estar a siempre Que me quieras siempre ¡Ay, madre mía! ¡Oh! Pues esto es como lo típico De un candadito con el nombre Rollo... Pero es como para ir a ponerlo A algún sitio Sí, por ejemplo Para el próximo viaje que hagamos Pues vamos a un puente Pero a mí me compras un A mí me compras un candado Con un poco más de De glamour y diseño Este candado es un candado Es un candado del gimnasio Que cogiste tú del cajón Y me lo pusiste ahí metido No, y aparte pone Fran y Rubén Es edición coleccionista Este candado Te lo tengo que decir Hay una hojita que pone Te deseo Vale, en este te deseo es Te deseo que siempre seas feliz conmigo ¡Ay, ay, madre mía! Hay otro te deseo ¡Ay, por favor! Pero señora ¿Qué he puesto? ¿Qué he puesto? Léelo tú Te deseo tanto... ¡Ah, vale! Vale, vale Es que esto es una referencia musical Que siempre... ¿Qué has puesto? Me voy a poner alguna Te deseo tanto que me faltan fuerzas Una voz elegante Llena de matices Quedan poquitas cosas ya, ¿eh? A ver, hay otro Cartelito de Quiero conseguir Y este pone Quererte un poco más cada día Conseguido Está conseguido, mi día Cada día Cada día que pasa Cada día que pasa Yo te quiero más Me tengo que comprobar Normal Hay otro cartelito que pone Queremos conseguir ¡Ay, por favor! Es que eres muy Mariana ¿Qué? ¿Qué? Dímelo ya Ser dos contra el mundo ¡Oh! Por favor ¡Oh, pero qué bonito es eso! ¿Bonito por qué? Como si el mundo estuviera en nuestra contra No hay nadie en tu contra Dos contra el mundo, ¿no? La película de Planet Terror Es una frase que se repite en la película de Planet Terror Que la vimos una vez Pero yo creo que te acabas de dormir Esa frase me la quiero tatuar contigo Esto, esta tarjetita es Una pretensión De que tú y yo nos tenemos que tatuar Eso es muy Mariana Yo no me voy a tatuar esto Dos contra el mundo Nos vamos a tatuar Los dos Pero que el mundo no están Mira, si este vídeo Llega a 20.000 likes Vamos a tatuarnos Los dos nos tatuamos Dos contra el mundo Yo no me voy a tatuar esa mierda Sí, te lo voy a tatuar No me lo voy a tatuar Te lo voy a tatuar Solo queda una cosa y la carta Y esta cosa es un tornillo Hostia, ahí ya sí que es verdad Que yo no entiendo Dónde saque el tornillo Esto es un tornillo Bueno, un tornillo Un poco normal y corriente ¿No te acuerdas de esto? Yo colgo un tornillo De la silla de escritorio O de algo así ¿Pero tú crees que le quitaste algo Un tornillo que era necesario Para el funcionamiento de ese algo Para meterlo en la caja? No lo descartaría Yo, conociéndome como me conozco Yo no descartaría Que esto sirviera para algo Y algo se rompiera a través Imaginas que llevamos un año Con la silla coja En plan, cagón Dios Se ha roto la mierda esta No me extrañaría Bueno, vamos a por el último Ya, que es una carta Una carta con los borditos quemados Que casi, casi Prende un incendio en la casa Como esté a la altura De la intensidad De las notitas Madre mía Ha llegado el momento El momento culmen De este vídeo La gente que esté ahora En un momento De que vea a una pareja feliz Y le dé asco Este vídeo está siendo Lo más empalagoso del mundo Choices Choices Tú puedes ver Un vídeo De cómo hacemos una lavativa Exactamente O puedes ver este vídeo Empalagoso y romántico Es que muchas veces Nos ponen en los comentarios Ay, nunca os dais un beso Ay, nunca no sé qué Tú caerías azúcar Ración y media A ver ¿Quieres leérmela tú O la leo yo? Te la voy a leer yo Bueno Sabes que no se me da muy bien Esto de escribir Aunque sea el compositor De Freebacca Channel Compositor O sea, aunque sea el compositor De cobertura Cobertura Aún así Estoy escuchando a Pablo Elbrán Y escribiéndote algo Que leerás dentro de un año Quiero imaginarnos dentro De este tiempo Y me gustaría Que fueras juntos Habiendo alcanzado Todas nuestras metas Y siendo felices ¿Quién me iba a decir Hace ya dos años Tres, si lo lees El año que viene Que esto iba a ir Tan en serio Eres la persona A la que más quiero No lo dudes nunca Consigues poner Mi mundo arriba Y abajo cuando quieres Nunca sentí Algo así por nadie Que esto no acabe Ay, me voy Ay, ya A ver Que esto no acabe nunca Me despido De tú y yo Del año que viene Sabiendo que Estemos donde estemos Estaremos bien Te quiero, Kari Ay, madre Dios mío ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado la cara? Sí ¿Y por qué no llora? Llora un poquito Llora un poquito Anda Llora Llora Me siento fatal Por no llorar Me siento fatal Por no llorar Porque es que este señor Se emociona por todo Y a mí me tacha De insensible Una carta muy bonita Pero que a mí me emociona Pero por dentro No llego a producir lágrima Pero porque soy asturiano Yo que sé No me produce la lágrima No sé No sé cómo despedir el vídeo Es que ha sido un vídeo muy bonito Pero muy empalagoso Y muy... No sé cómo despedirlo ¿Qué decimos? Hemos tenido este momento Romanticón Pero que sepáis Que nosotros No somos así Aparte de esto Hacemos más cosas Que no somos nosotros aquí Eh... Mudaos en una nueva casa Con lo cual Estad pendiente Suscribiros Activad la campanita Porque a partir de este momento Vais a tener un vídeo en semana Como mínimo Y por favor No olvidéis de seguir a este muchacho En Instagram Y nada Si queréis suscribiros también A My Only Fans Que ahí también se lloviasca Y tú eres Y yo soy FJRotific Y que también tengo el fan De mi fotografía Que yo hago tan erótica Besitos en el pene Bueno a ver Este vídeo A lo mejor deberíamos despedirlo Con besitos en el corazón O algo así Besitos en el corazón Y hasta la semana que viene Adiós Dile que la quiero Que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco Por una tontería Dile que navego Entre el amor y el miedo Dile que me estoy volviendo loco Me está matando Esta melancolía